Así que nada chavales, vamos directamente al mundo 5 Voy a recibir estas 10, me da igual porque voy a jugarlo Y vamos directamente al mundo 5 y luego si eso limpio el mundo 4 1, 2, 3, 4 y 5 Y ya está Vale, vamos a cambiar esto Vale, justo los dos que más chetaos tengo De despertar y todo esto Son los que no, tal Pues vamos a usar estos Vamos a meter a la vampirita Y era esta, yo creo Porque son los que tengo chetaos Vale, no tengo mucho DPS pero algo es algo Vamos a ver ¿Puedo despertarle? No, le he despertado la habilidad Igual debería darle algo más pero bueno Ahí está Y de esto vamos a mejorarle ¿Qué tenemos para mejorarle todo esto? Y se me suba el nivel A 55, no está nada mal Ahora andas en Wild Rift No lo he aprobado todavía tío Los podríamos poner de acuerdo un día Porque me desvinculó un poco Que me querían los de Movistar Pero perezo otro año más con el Cod Tío, eso Nunca te debería dar pereza Desde mi punto de vista Pero bueno Ah, esto es un atuendo Me da igual el atuendo Pues nunca te debería dar pereza Lo de Wild Rift Tío Un día nos podríamos quedar Y me explicas Cómo se juegan Los MOBAs Porque no tengo ni puñetera idea Llevamos eso Conseguimos primer bloquecito Bloquecito Mola la estética de este mundo Ahí estamos Vamos a romper esto Aquí, mira Un orbecito A ver qué es esto Le he despertado a todos Las habilidades Del despertar Que se me había ido Por completo Este se llama Guardian Tales A ver, a ver, a ver A ver Joder ¿Voy muy a saco? ¿O qué? Me matan, tío Oye, pues me está dando Chunglele esto Porque estos no los tengo Muy subidos A ver, a ver No los llevan para ahí Son todos los competidores El día de poder guardar Es una especie de Zelda Con muchos Toques a otros juegos Otras series Y demás Está guay Hay tres pruebas Que debéis superar A ver Prueba de velocidad Y agilidad Necesitaréis correr Para lanzar Tendréis que Tener cuidado Con los obstáculos Atitud física Podréis destruir Vale Prueba de artes marciales No, no, pero está guay Está guay Hacen una escena Del rollo Harry Potter Hay otra que es Imitan a Dragon Ball No sé Me flipo Me flipo La verdad A ver si hay algo Aquí oculto No hay nada Oculto Vale Ah, sí Vale, vale, vale Al arc de móvil Yo empecé el arc Pero Me mola Me mola mucho Pero la verdad Es que Me rayo un poco En su momento Me rayo un poco Que Justo Todos los youtubers Se posiesen con la serie De Arcadia Y lo dejé No te voy a engañar Un segundo Disfruta de nuestro Wow Nos mandan fuera No sé No tiene nada que ver Porque yo no llego A nivel de nadie Pero Me rayo Vale Necesito desbloquear eso Supongo que será En el otro lado Pues que Nos hacen mogollón De daño No, tío Otra vez A la mínima Me van a matar Me voy a poner No No estaba preparado Es que Fijaros Normal Todo estaba En arc Antes de la serie Entra ahora Arc Ya Vale Vamos a coger esta pieza Vale Otros chetaos Voy a tener que usar Aunque no sea Potente Voy a tener que usar A A A los otros Me va a costar este mundo Como siga esto Como siga esto así Vale Nos llevamos a este orbe Esto Estaría bien romperlo Algo nuevo en Puget Sí Me saltó el otro día La notificación De algo Como una presentación Pero no lo llegué a ver Pero no lo llegué a ver Ay mierda No quería enviarlo por ahí El anillito Vamos a ponerlo No quiero No quiero No te acerques Permite estar cerca de ellos Es inocente Como te atreves Valverte por donde has venido Por favor Derrote a la guardia Hace mucho que no juego al Puget Ni de móvil Ni nada Me muero de hambre A ver Voy a abrir este Porque tienen los rollitos En el corredor Oye Y el Will Rift ¿Qué tal? Me da el atuendo Eh Liberar Pues me Un día Joder Me gustaría probarlo Pero no tengo ni puñetera idea Entonces Me gustaría ver con alguien Para ver qué tengo que hacer Porque en su momento Había Mucho tonto No se va en su posición Y demás A ver No, no, no Es que nunca he jugado en Mobile Lo máximo que he jugado Es Arena of Valor Cuando me dieron la beta En exclusiva Para Nintendo Switch Cuando estaba empezando en En este de YouTube Me lo dieron Y jugué Subí dos vídeos Me criticaron a muerte Tuvieron muchísima repercusión Para ser mi canal Tuvieron dos mil visitas Uno dos mil y otro Ochocientas O algo así Y fue lo máximo Por eso Necesito Alguien que me enseñe A ver A ver ¿Qué me da esta? Le gusta mucho Para hacer Igual una noche Porque Yo de tarde Suelo trabajar Hoy es mi día libre Pero Estoy ahí con Con mi niño Que está durmiendo Y mi mujer No está ahora mismo Pero me gustaría Es que trabajo Seis días a la semana Tío Es una Una Fucking mierda Para hacer cosas Trabajo seis días a la semana Y por la tarde Una mierda Pinchada en un palo Tío Mira ¿Qué nivel se une? Girgard Dragón de fuego Vale, vale, vale Mira Me gustaría saber En ¿En qué nivel? Me estoy gastando Muchas gemas En este mundo No explotó Esto A ver si tiene un algo Me dé corazón O algo Aunque bueno Estoy recuperado Salvo la vampira Como siempre Vamos a ver Sí Te Te Abro la conversación Y Y Quedamos Tío A ver Vamos a bajar Esto No voy a bajar más Por si acaso Un tigre Nos va a encerrar Montar al tigre Vale Qué guapo Tengo que hacer algo aquí Creo que cogí Todas Sí A ver Yo investigo ¿Qué es esto? No quiero No quiero Pero realmente Quiero ser cantante Quiero cantar en paz Vale Bueno ¿Me vas a enseñar A romper eso? Sí 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 Me gustaría Que me enseñaras ¿Eh? Está grueso Parece No sé cuál es ese De Nintendo No es Aquí siempre hay que romper todo Tío No vaya a ser Que hay algo Ahí escondido Esto no lo puedo mover Ah vale Por aquí no había nada Vale Pues vamos a continuar Por aquí Uno de hace mil años Es que me van a masacrar Aquí Es que están todas muertas Todas mis compis Están muertas El Breath of the Wild Me lo acabé Bueno Me acabé la historia principal Sí que es cierto Que me quedan Cositas por terminar No te voy a engañar A ver Por aquí es No hay nada secreto Aquí Losa misteriosa Sí Yo acabé Los ciento Todos los santuarios Sin el pase De expansión Este Acabé Todos los santuarios La historia Lo de los vídeos Estos En los recuerdos Y me quedan Pues Muchas mierdas Al final Mira esta otra vez Ahí Vale Tengo que hablar Con este Que me enseñe A ver Vamos a romper Esto con la bomba Que para eso Está aquí Va El Breath of the Wild Molaba un huevo Y esta Me parece Sospechosa Este tiene Orbecito Este de aquí Tiene orbecito Aquí tengo que tirar Algo Que incendie No me molestéis No sé cuántos Tengo Creo que solo Tengo dos De estos Sacan otra expansión No No me suena El Breath of the Wild Van a sacar Una segunda parte Pero otro juego Sacaron Dos o tres Expansiones Creo que era en total Pero creo que nada más Aquí me van a funar Pero Lo que no está escrito Vamos 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 Oye caballero De juguetes Hala Hacemos lo mismo Tata Game over Chaval De primeras Ya La de gemas Que me estoy dejando Voy a poner Mi caballerete Quiero salir de ahí Joder Mancha Es que me atacan Desde No puedo Tío Sí 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 Van a sacar Otro juego Pero esta Qué coño De disparo Me hace Me mata Tío Doscientas Es que me he gastado Un mogollón De gemas Acabo esta fase Y me pongo El equipo habitual En los que tengo Chezados Porque si no Vale Tuturuturuturum Suficiente Habéis mostrado Lo que significa Voy a cogeros A los tres Como mis discípulos Vale Del maestro Pues nada Vamos por ahí Y estos se vengan Se querrán vengan No me daré esto Vais a lamentar esto Turuturú Viva Viva Lo hemos logrado Os guiaré Al dojo Vale Y me quedan Esos tres Y me El horbecito Pero Me falta Vale No puedo Vale Me tocará Volver a entrar Haces bien Aliméntate Aliméntate Sí, sí, sí Yo encantado Hice Tenerte por aquí Y muchas gracias Por pasarte Come algo Que te vendrá bien Completado esto Vale Vamos a Voy a cambiar De equipo Tío Voy a cambiar De equipo Porque Me cago en amar La brujilda Vale Pues Puedo cambiar A la brujilda Podemos Espera Podemos 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 Yo que sé Metemos a esta O a este Incluso La dragón Me vino Al nivel 30 Es una mola Eh Vamos a subir Esta Al nivel Posible Aquí Vamos a Recibir Esto Y De desafío Esto Mira que Me he gastado Tenemos Un nuevo Ítem Accesorio Vale Perfecto Héroe Tenemos aquí Esta Vamos a ponerle El progreso Siempre viene bien 48.000 Ya da Esto Que Hasta durante Vamos a mejorar Esta Mejor Ahí Estamos Vamos a mejorar Que hay que mejorar El El Otro Vale Vamos a seguir Con estos Vale Ya lo limpiaré Tengo que limpiar Todos los mundos Así que Ya lo limpiaré Voy a ir Con mi personaje Habitual Muévete Muévete Veis Es que Con este Este está Muy chitao Bueno Este sufro menos Porque tanqueo Más Vale 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 Aquí no hay nada Si es que Esto realmente Es transición Vamos Vamos Muérete Ahí está A ver 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 Que nos ha matado A alguno Ay 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 Delincuentes A ver A ver A ver Que nos queda Ya está Vale 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 ¿Por qué se me apaga Tío? ¿Se me ha quedado Sin batería o qué? Si los estoy cargando Ahí está Cargados están Tendrase el nombre Magnífico Puño montaña Sen A ver ¿Estáis listos? De acuerdo Terminare bien Tras el ambiente Cuesta lo que cueste Excelente Me gusta vuestro espíritu A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bomba Venga Loco Como si fuese Un jame 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 La pasada Es el puño de montañas ¿Eh? Ahora Seguirme Claro que te sigo A ver Voy a dar Una vueltecita Por si acaso Hay aquí Algo oculto No parece No parece A ver Antes de seguir Ahí Vamos a subir Esto un poquito Nada No puedo Ni puedo Ni puedo Ni puedo Así que guay No puedo Todavía romper Eso Por aquí Podemos Coger Esto No me deja Pasar Por ahí Vale Era una florecilla No me da Anda 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 Pero que he liado Esta Un triángulo Bueno La trampa Se complica Lo manzo La fuga Es por tan Relaciones Me descojono A ver Vamos Con esto A ver A ver Ahí Estamos Vale Yo creo Que todavía No podré Bajar Así Bueno 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 La carrera A ver A ver Estaba Entrenando A ver Tío 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 Bueno, me da igual. A ver si voy a conseguir lo otro, si puedo romper todos del tirón y le gano. Y ya está. Mira un arbecito. Y el resto nada, ¿no? Oh, mamá, que me voy. Mira, han entrado dos personas y se han marchado. Ya, alucinado. ¿Tú tú 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 tú? Y ya, alucinado. ¡Chlish! ¡EtoHA HORTOGA! ¡Cjaré! ¡Suscríbete! 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 ¿La he liado? La he liado parda, ¿verdad? La he liado parda. Amigo... ¿Y cómo la deslio? ¿No puedo entrar por ahí? ¿Cómo deslio esto? Ah, coño, que tengo que matarla. Buah. Ni se me había pasado por la cabeza. Pues la he liado parda. Maestro Conejo. ¿Qué tal, copa? Falta pese... Falta pese... Maestro Conejo. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Guay, el mundo 2. No conseguí ni una estrella. ¿O qué pasa? Ah, que vuelvo ahora. A ver... A ver, a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Qué día tan largo... No hay ninguna de las artes marciales... Entonces, ¿cómo te has aprendido las artes...? Maestro Atible, un discípulo... Como un padre... Entrené muy duro... Un día el pergamino se grito... Pero los discípulos del tigre me acusaron del hecho... Tuvo que irse... Tu-tu-ru-tu-ru... Limpiarás tu nombre... Todos a dormir... Ay, la virgen... No es bueno dormir en el suelo duro... Bueno, al menos nos incende un foguito... Es hora de despertarse... ¿Seguís durmiendo en pleno día? Pues sí... Me dice al dojo... Rrapido... A ver... Vamos a investigar otro poquito... Esto todavía no puedo... Por aquí no hay ninguna sorpresa... Ah... Vuelvo a intentar la carrera Venga, voy a intentar un momento la carrera Vamos a darle una última oportunidad Dale, el ataque Tío, es que me cuesta mucho A ver, voy a tratar de hacerlo bien, tranquilito No, me he enzascado ahí Cago en la mar ¿Por qué estos dos siempre se me enzascan, tío? Una última vez, venga Nah, ya la he liado Voy a pasar, ¿eh? No lo entiendo Que se me enzascan tanto, tío Vamos a ir a donde tenemos que ir Y ya está Me va a quedar ese orbe, tío Me va a dar mucha rabia Una piedra Dos piedras Tres piedras Toma Uno Dos Y tres Vale Nos manda otra misión en medio de esto Mola, mola 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 Ni misiones secundarias Ni leches, ¿eh? Venga, venga, venga Que se nos forma Venga, venga Usted está aquí ¿Y esto de qué sirve? ¿Puedo mover esto? ¡Ajá! Este no tiene nada. No quiero salir, pero... Vamos a ver qué nos ofrecen por aquí. Un orbecito. Y vamos a empujar esto. ¿Encontraré la piedra? No lo haré yo. Voy a ir por la derecha. Nos va a mandar para arriba. Nivel 51, tío. No entiendo por qué me sale ahí un enemigo. De perrente. ¿Qué? Vale, vamos a ir a la derecha. Vale, pulsamos esto. Tercera llama. Vale. ¿Hay nada aquí secreto, tío? Ahí tiene que haber un algo, tío. Porque si no, no me lo explico. Aquí es donde... Me atacaron. Vale, tengo que abrir después eso. Tum, tum. Tantrucha M. Oso feroz. Por aquí nada. Vale. Vamos a meternos en esto. Mira un orbe. Bambú, venga. A ver, vamos a seguir para arriba. Llevo solo 26, ¿eh? Otra piedra. Vamos bien en estos. ¿Cuántas veces les cojo a May, eh? Vamos hacia abajo. Entrucha M. A ver, vamos a ir para arriba porque me está mandando ir para abajo. Y aquí está la cuarta y última. Vale. Perfecto. Menos mal que no han seguido las flechas, tío. Vale. Por favor, ayúdanos. Nuestro bambú. Pobre. Podemos comer ahora. Vale, vale, vale. Misioncita. Me gusta. A ver, es el conejo del bambú. Y aquí no puedo pasar. Venga. Continuemos por aquí para abajo y creo que he limpiado todo bastante bien, ¿eh? La roca. No. Mierda, tío. Quería ir a la zona que había abierto. Pues aquí sí que voy a volver. No puedo ahora mismo. Ah, pues voy a volver a esto porque quiero volver a la zona esa que descubrí. Pensé que podía coger la piedra. Y la zona que descubrí es esta de aquí. Así ya me llevo todo. El tesórico. Y este lo dejo limpia. No me puedo equipar esto porque no lo llevo el zorro. Y ahora para salir creo que es por aquí. ¿No? Juraría que sí. Aquí está lo de la misión. Ahí. Vale. Vale, 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 vale. Antes de ir aquí vamos a limpiar esta. Que me vendrá bien. Ey, la verdad. Ah, que no tengo más. Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Gestionamos. Recibo esto. Ya está. Ya está. Vamos a coger esto. Y listo. Tenía una en negativo. La debería... La he puesto, pero bueno. Ya está. Ya está. Bueno, fácil y sencillo. Mierda, le he dado sin querer. Toma, es que le cae en este el conejo. Hay que romper todo, que hay que curarse. Y ya no me vas a dar una curación. Vaya, por Dios. ¿Qué habrá? Nivel 52. Vamos a matar al pequeñín. No entiendo por qué solo combino con una, tío. Ojito el conejete este, eh. Vale, me ha curado ahí un poquito mi compi. Con esto, deberíais ir ya a dormir, ¿no? Pasando ahora. Ahí. Ya decía yo, no se va a dormir. Pau. Ahí ya está. Vale. Una fase menos que nos quitamos. Que dejamos pendiente. Así que genial. Ahí está. Vamos a subir a esta. Y no quiero subir tampoco a todos, 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 tío. Porque quiero llevar al máximo a mi campeón. Espera. ¿Toca a esta? Sí, toca a esta. Escucha. Sí, toca a la cima. Sí. Sí. Ah, sí, compartir es vivir, compartir es vivir, he elegido bien, claro que sí, vamos a ver, qué nos cuenta ahora esta, mira ese es el traje que me dan, cuál era el plan, pero no me apetece escucharlo, es verdad, tengo el traje de esto, yo destruí a mi familia, oh, mamá, hombre, ahora nos vamos a dormir directamente con el foguete, vale, 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 vale Los problemas no es como mejor maestro. Uh, maestro Tao. En una me deja cao, ¿verdad? Viene a por mi directamente el perro. Tienes un largo camino por recorrer, hierba medicinal, hierba medicinal... Vale. ¿No es un oficial? ¿Qué? Solo hay caos, confusión, por favor, ayúdanos, por supuesto. Uy, qué mal pinta esto. ¿Y yo solo tengo que ir? ¿Mis compañeros nada? A ver, estamos curados, así que esto no hace falta. Vamos a coger estos dos peraminos y ya me quedan poquitos, ¿eh? Me quedan ocho. Cuatro, seis. No sé ni contar. Cuando tenga el movimiento podré ir por el puente al lado de la prueba de la centella. Ahí estará. Ahí estará. Ahí estará. Ahí estará mi recompensa. No te apagues, tío. Qué pesado. Venga, voy con mi equipo, ¿eh? Conejo de élite muerto. Conejo de élite muerto. Conejo de élite muerto. A ver qué me dicen en el whatsapp. ¿Me las ignoramos? Conejo. Tunturun, tuntunes. Vale... Qué diferencia, ¿eh? Jugar con el zorrete, la misióncita esa, a jugar con este. Al final, vale. No tengo que conseguir ni cofrecito, ¿eh? Ni cofrecito. Vamos a ver. Misión 5, ¿eh? Del mundo 5. Puedo cambiar a esta, pero es que la tengo chetada. En verdad. ¿Y esto me compensa? ¿Mejor? ¿Tienes algo mejor? Pues parece que sí. Es un accesorio único, pero este se supone que también. Vale. A ver, podría quitarla, pero... Vale, la voy a dejar. No voy a rayarme ni un pelo. Llevémoslo un buen sacrificio. Vale. Vale. Camila en la montaña, ¿saben? Esa marchita. ¿Tro puños? ¡Oh, qué bien! Vale, yo claramente voy a ir para arriba porque ellos se van para abajo. Veis, es que todo tiene su recompensa. Veis, es que todo tiene su recompensa. El romper todo. Y lo último será pulsar uno de los dos botones. ¿Veis, ¿o qué? ¿Veis, o qué? que hay algo. Ah, si me gusta, todos bien muertecitos, ya tengo los libritos estos, los pergaminos. Por favor, ayúdanos. Derrotaré a los ninjas, tú tranquila. Ese orbe que no se me pierda. Salva mi vida, mira tenemos ahí a uno escondido en el jarrón. El hombre del botijo. Misióncita secundaria. Mierda. ¡Eh, eh, eh! No me quitas tanta... ¿Dónde está, dónde está? Mierda. No ha entrado en él a lo de curación. ¿Qué tengo que hacer aquí? No sé qué tengo que hacer aquí. No me deja ni moverlo ni nada. Otro orbe, que no se me escape. Mete, por favor, no me voy a ir. Completada, vale. Un mapa viejo que nos da una nueva misióncita. Kawaii. Una cuevita secreta. Un mapa viejo que nos da una nueva misión. Un mapa viejo que nos da una nueva misión. Vale, ya podemos hablar con esta, Mami, ¿dónde estás? A ver, que me he dejado algo ahí, por hablar. Ahí va, ahí va, ahí va. Pensé que yo había estado en esta zona, pero claramente no. Otro orbe, vale, 4 de 5, vamos a curarnos, que se vendrá lo chungo, nos revive la que nos falta, pero recordad que te revive, ¿no? Sí. Aún me falta bastante de este, pensé que estaba más cerca del final. Por aquí no puedo, está claro. ¿Qué pasa si pulso esto? Ah, va por tiempo. A ver, ¿tengo que mover esto? No puedo mover esto. Aquí habrá un trocito. Vale, ya tengo los orbes. Vamos a volver esto por aquí, por si me toca volver para atrás, que supongo que sí, porque había ahí camino. Alguien ha vencido a estos, así que serán mis otros compis. Vamos a hablar con estos. ¿Quién se viene? Vamos a aceptar, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a intentar derrotarlos. ¿Qué tal, Rose? ¿Cómo te gusta esto? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eso para después. Vamos a ver. ¿Cómo te gusta esto? Bueno. Joder, no me das curación, tío. No me das curación. A ver, vamos a ir un momento para atrás, a curarnos, que no pasa nada por curarnos. ¡No! Ah, vale, que tenía que ir por el otro lado, y va a dar al mismo sitio. ¡Mami! Aquí llegamos todos. Vale, 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 vale. ¡Qué mundo tan feliz! ¡Gracias! ¡No! ¡No! A ver, no quiero entrar. Aquí, vamos a curar, vamos a curar. We need save us. Vale, voy a ir un momento por ahí, o sea que si hay algún pergamino moradito. ¿Tengo que quemar algo? Porque si no, no hubiera cuento que esté esto. Vale, me quedan solo dos pergaminos. He llegado al final, tío. Me quedan dos pergaminos de mierda. Vale. Me machacan, ¿eh? Pues menos mal que he ido a curar Vamos a revivir Tío, pero si no me puedo mover cuando eso Es que yo contra los dos no voy a poder Ese Sirukan Uff, 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 uff Estamos ahí a puntito, ¿eh? Tío, pero muévete, ¿eh? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Me va a matar Uff, eso fue divertido Pues me voy a curar Así os lo declaro, os lo digo A ver, aquí arriba había algo de fuego Ahora que lo pienso Aquí no había nada de fuego Aquí tampoco No hay ningún camino oculto Eso está cogido Antes de seguir por allí Quiero conseguir todo Vamos a investigar Un poco de fuego Unas llamitas Un algo Aquí me marcaba antes un algo Es que no hay ninguna antorcha tampoco Es que aquí tampoco Y aquí empezamos Es que tampoco No sé Muy laberíntico esto, ¿eh? A ver, está claro Que tengo que seguir El caminito De piedra Este Y ya está, pero Si estabas tan antorcha Por algo sería ¿No? Venga Miserable Muere Te queda mucho Para prenderme Cachis Aún no soy Lo bastante fuerte Idiotas No soy normal Aún si eres obsesionador Nunca Me derroterás con exactitud No me des Tionas He dicho que es inútil Me cachis Maestro Tu mundo ha caducado Es hora de las reliquias Pasan a la historia No tienes fuerzas para pelear Niño Ay, 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 ay Mis heridas Vale, viejo estúpido Me toca enfrentarme a él Lo sentimos Nos sentamos Con unos gamberros Perdedores Bueno, perdedores Perdedores A ver Y yo sigo con la antorcha Ahí en la mano Maestro Ahora ya que he llegado hasta aquí con esto Mira, los dos últimos Ya está, ya hemos conseguido todo Vale No sé para qué es esa antorcha, tío He conseguido todo Igual es para alguna misión Pero yo creo que no Pero bueno Vale, confirmado, confirmado Nos lleva a otra Vamos a hacer lo del dollo y lo otro Igual lo dejo ya por aquí Que son 10 y 10 Y así no cojo otros 50 Yo creo que sí que está bastante bien Equilibrado el día de hoy Una horita y media A ver, vamos a hablar con este Necesito preparación a ver si Eso mola mogollón Va, no dicen nada No, necesito preparación A ver, vayamos allá Tengo un ataque bueno ¿Cuándo? Y no ver Cuando... Nah, venga, loco ¿Qué me estás contando? Nah, tío No mola esto Nah, esto no puede ser Voy a dejar aquí todas las gemas A ver, vayamos A mitad de vida me dejan, claro. ¡Oh! Me cortan el ataque. Perros. ¿Cómo te gustas esto? ¡Esto es para ti! ¡No! ¿Cómo te gustas esto? Muérete, muérete, muérete. Muérete, vale. Me deja mega tocado, tío. Buah. Venga, proyectiles. No, si me fulminan. Esto no puede ser, machiño. Vamos a ver. No. 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 Ah, que se cura Que se cura Tengo que centrarme en uno A muerte Porque se curan los perros estos Se curan, tío Pero yo que sabía que se curaban Así, mejor Vale, vale, vale Si me iba a dar cuenta de que se curaban Igual Vale Conseguido, añadido Vale, tu destreza Debería haber Muchas gemas estoy gastando en este Muchas, 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 muchas gemas Y otro anillo de estos ¿Y qué otro ha dejado? No ha dejado nada Vamos a cerrar esto Y echito Vale Juego esta última Y me quedo sin cafeses Para el amor ¿Eh? Pues no ¿Te apetecido? No Pues ya ves No sé ¿Qué tal lo pasaste? Muy bien Oh, es muy bien Bueno Bueno, si Aquí hay vicioso Pues me la cae bien Dos por uno Dos por uno Pues mejor No, el motor siempre Hace más rasquete No No, ni eso Ni eso Lleva dormido Hay como bajo esto Tío Quiero llevarme ese martillo A ver Menos cuarto Lleva una Anda, amigo No, ahí No, ahora Voy a terminar esto Y ya le voy a despertar Termino esta fasecita ¿Cuál? No A ver ¿Qué va a ser esto? Vale Me he quedado sin Estas mierdas Así que Estiro esto Y no lo puedo subir al máximo De aquí vamos a recibir Muchas gemas Lo he gastado mucho Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Me he quedado aquí Mapa mundi A ver Vamos al libro Mientras carga el mapa mundi Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Sí, ahora te cuenta Un trozo Mira que bien Vamos a entrar aquí Recogemos estos premios Vamos a dar parte En el gremio Premio de asistencia Martillo vigorizante Genial Vale Vamos a salir de aquí Uy, qué pesadilla Odio cuando hace esto Ahí Se queda pensando Vamos a abrir esto Creo que me compensa más Coger esto Y la experiencia Ahí ya está Voy un momento A esto Vamos a mejorar El armita Tengo Ahí para mejorarle Vamos a ponerlo Para que sea ya El 59 Ahí, venga Cuatro nivelcitos Que sube Defensa de ataque Ataque Daño por lesión Anulado Aumentado de ataque Recubre a PS Es matar Al oponente Daño fatal 100% Anulado Oye Pues tampoco Estaría mal De escudo Defensa PS Va Ahí está Vale Completado ¿Qué es esto que me dan? Mira que bien Vamos a iniciar esto A ver Somos Algo mejores Ah ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Y a mí tampoco Espera Y por último Da igual Pues mira Me ha salido bien Ahí está Vale Vencido Vale Y creo que ya está Por hoy La grieta Ya la hice antes Si no recuerdo mal Si Ya la hice Así que nada Si esto quita pensar Pues Molaría Vamos a Cogemos esto Y Que mejoramos Había algo por aquí Esto es de bebidas Vamos a mejorar El cine No puedo Vamos a mejorar Lo que podemos Y ya está Pues nada chicos Por aquí lo dejo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver